Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En Criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Anda! De mi amor Y la noche se le fue en una estrella y solo queda en la pared El final de un carnaval amanecía Despierta la ciudad y la alegría se le cuelga de los pies Y el corazón Y en el invierno le susurra a su cabeza La cetrofa del final Porque la murga solo es murga si promete Regresar una vez más Hay que empezar a caminar Y hay un ramo de canciones conquistando al panadar Otra ventana se abrirá Y el milagro de cantar Destilando la poesía rantipusa del lugar La luz se fue apagando La luz del viaje terminó La lloya terminó La morga ya está pronta Para irlos a buscar Carnaval, dame otra vuelta Que se vista el mostrador Que la luna está tan linda Y la noche de los dos Embriagado de recuerdos Embriagado de recuerdos En el último valor Donde habita la poesía Donde tiembla el corazón Una murga regresa Y en el mar resplandecían Los vidrios de una botella El naufragio de otro día Volver, nacer, morir, despertar Partir, reír Y volverte a cantar La grada de julio Va a la glicina Repándose a la reja Como una marioneta Saldrán a bailar y a cantar Porque murga el pueblo Pueblo ingenio y risa La eterna sonrisa En la oscuridad Que cante la murga En todos los barrios Que jamás se muera El tablado popular Suena los viejos clarines Tallas de los barretines Flores de alguna varada Otra pota el pasajero Voy a que sale a trillar Vuelve el atrano Carnaval Carnaval Otra pota el pasajero Hay pisa y pisa Vecina en el balcón Silvido de gorrión Porque murga el pueblo Pueblo ingenio y risa Mi reina sonrisa En la oscuridad En la oscuridad Para despertar Otro carnaval Con tanta gente en el puerto Después de olvidar Muy pero muy buenas tardes y noches ¿Cómo dice que le va señor Adrián? ¿Cómo te va? ¿Cómo estuviste esa gripe? No fue gripe, fue llagas Lo que pasa es que ahora tenés temperaturas Y sos hisopado Eso es lo que no entiendo de la gente En vez de mandarte un antibiótico ¿Cuánto tenías? 40 fiebres Lo estaba contando a él El día del clásico 40 fiebres Y al otro día dolor de la garganta Y en vez de mandarme Algo para la garganta No, primero hisopado Y después te vemos O sea, si me moría Tuve recién el miércoles de tarde Me dieron un antibiótico Me mejoré el sábado Claro Así que viniste ya Medio ¿Eh? Con medicamentos encima Sí, sí No, ya está Ya terminé los medicamentos Gracias a Dios Ya terminé Bueno, estamos con el invitado A ver, preséntelo Joaquín Freire Director de Quijotes Y componente de La Tras Nochas Alta Exactamente Muchas gracias por venir Por favor, gracias a usted por la invitación Un viernes que está hermoso Para estar en la casa No, no, divino Quiero venir Una linda vista Perdón, acá Que iba a venir el viernes pasado Y bueno, este No, no hay problema Me olvidé básicamente Y cuando me hiciste acuerdo Ya no llegaba con nada Así que está Yo no estaba aparte tampoco No, lo maté Yo no estaba Bueno, arranque Pregúnte Bueno, ya hablamos de tanta cosa Sí, ya, ya Arranquemos por todo el mundo Quiere saber Vamos a empezar por promesas Perfecto, me encanta Vamos a empezar por promesas Que creo que es lo más importante En este momento Y bueno, ¿cuándo empiezan los ensayos? Porque eso todavía no hemos dado Ninguna información Ninguna No Eso nada Bueno, este ¿Cuándo empiezan ustedes, por ejemplo? Claro Bueno, está Hace un par de semanas Se habilitó la fecha De poder arrancar A partir de hoy, ¿no? Hoy es 15 Ayer Ah, hoy es 16 Claro Es verdad Ayer 15 quedaron habilitados Y bueno, nosotros empezamos con todo lo que era El engranaje Obviamente pasó mucho tiempo Siete meses Ver esa Si bien obviamente que el contacto con los gurises Fue permanente Este Las situaciones de un montón han cambiado Me enteré en la asamblea que había Que un montón de compañeros tenían el problema De gurises Que capaz que por un tema ya de estudio De trabajo De lo que sea Se les iba a complicar para salir Y bueno, empezamos primero haciendo todo ese relevamiento A ver Este Cómo estábamos de plantel Por suerte Este Los cambios fueron mínimos Y Este Solo dos compañeros No 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 iban a estar Y Rápidamente Cubrimos esos cupos Con 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 Algunos componentes de adrenalina Que Que justo ese mismo día que nosotros estábamos haciendo eso Este Nos enteramos que no Que no iba a estar Este Haciendo carnal Por un tema similar a eso Y bueno Y eso empezamos mañana Mañana sábado Tenemos Este Hicimos una reunión El sábado pasado Con Con toda la Con toda la parte técnica Con todos los que estamos trabajando con el conjunto Y bueno Este Hicimos como una Una mini reunión Y ahora nos juntamos mañana Y la idea es empezar el fin de semana que viene El sábado siguiente ¿En qué zona están ensayando? Nosotros estamos en el Capitol Desde Desde 2016 La vida La vida de Quijotes De la murga de él es Capitol Y bueno Tengo la suerte Tengo la suerte De tener todo concentrado ahí La verdad que Es divino Está el Jano Que es como un hermano para mí Que vio una cena en la murga Y Este Desde que él tomó la cantina ahí Nos fuimos con Con Primero estuvimos con los antiguos Cuando sacamos los paradistas Con Con Martín, Marcos y Maxi Y los Quijotes Desde el principio Al otro año Nos fuimos con la murga De la fraternidad Cuando ya Este Se había ido el chato De la fraternidad allá Nos fuimos para el Capitol Con el Jano Y está Hasta demás Tener un lugar Con lo difícil que es tener Hemos Mirá que hemos sabido Pasear por Montevideo Con Quijotes Hemos ensayado En cuanto barrio Se te ocurra Y hasta Hasta en 6, 7 clubes por año Y Tener un lugar fijo Y este año No van a tener problemas De estar de nuevo Bueno Con todo esto De empezar a reorganizarse Y claro Lo que pasa es que Claro, ese es un tema Y con todo lo que es El tema de los protocolos Y todo eso Este Es algo que Supongo que no vamos a tener problema Porque te repito Jano Lo van a poner a acomodar todo Yo creo que sí Y también nosotros Acomodarnos A 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 Si Está También obviamente Empezando en julio Pleno invierno Tiene su tema Pero Nuestra idea en principio Es empezar los sábados Esto que dije ahora Me acabo de dar cuenta Ni siquiera se lo dije a los chiquilines No saben cuándo empezamos Así que bueno Demicia Se van a estar enterando por acá Gracias Le voy a juntarnos este sábado Y empezar El próximo o el otro Eso lo vamos a definir mañana 100% Pero Este Antes del fin de mes Exactamente Antes Antes En julio seguro Este Y bueno Nada Mañana vamos a juntar A definir algún detalle Alguna cosa que vamos a cambiar Vamos a mantener el mismo espectáculo Y Este Y en su mayoría casi todo Pero vamos a cambiar alguna cosita Y bueno Mañana vamos a estar haciendo una Una juntada ahí En tema de cambio Se sabe Que se puede cambiar Que no Y bueno Viste que está todo como todo Medio ahí Yo creo que Que lo que ellos trataron de hacer No creo que sea tan riguroso Yo creo que lo que se trató de hacer Es Hay cosas que pasan de moda Es claro No puedes utilizarlo Imaginate una murga Un año después Una murga Si no Eso es el Y eso te cambia todo O sea La murga que se Que se trata de hablar De lo que pasó en el año Sí, sí Entonces está Y a nosotros Y también yo creo que hay una parte de Son gurises, ¿no? Que trabajan un año Y si bien no hubo carnaval Se trabajó todo el año O sea El año Faltaban Ocho días para que empezara carnaval Cuando se suspendió O sea Para el sorteo Faltaban 24 horas Cositas más Cositas menos Estaba más o menos todo Todo encaminado En todos los conjuntos Sí Entonces Yo creo que los gurises Precisan como Renovar La parte Fijate que a veces Vos ensayás tanto Desde el principio Hasta la prueba de admisión Que cuando llega Cuando la prueba La teoría para el encuentro Que cuando pasa eso Están como Saturados de esa parte ¿Viste? Imaginate O sea Reensayar otra vez Todo el año lo mismo Sí También está que Son gurises Tenés que buscar algo Que los aliente Exacto Que los motive A cada ensayo Incluso los gurises son esponjas De un año al otro El crecimiento artístico Es increíble Y fíjate que vos Tuviste un año Y creciste Ponerle en baile Y vos ya sabés Que al otro año No tenés la posibilidad Si vos haces todo lo mismo O de De mejorar O de mejorar Claro O de tener un personaje más O de cantar una canción Porque Y también pasa Que hay gente Que se iba En el carnal pasado Y ahora hay gurises Que el año pasado No se iban Pero que ahora sí se van Que es su último año Y también lo tenés que tener En consideración Por lo menos nosotros Que nos gusta hacer eso Lo pensamos ¿Cómo fue el momento Que le tuviste que decir A los chiquilines Se suspendió Lamentablemente ¿No? Sí Porque fue una bomba Que cayó para todos lados Igual Yo creo Acá No voy a hablar Por todos los conjuntos Pero yo creo Que ellos ya Lo veían venir Entonces Creo que no vivieron El proceso Como otros años O sea No lo pudieron disfrutar Más allá de la falta De festivales Y todo Creo que no se permitieron Disfrutarlo Porque A nivel capaz Que inconsciente Ellos sabían Que esa posibilidad Estaba Un quite de cosas Gradual Primero No podés ir A otros conjuntos Tenés la información De Bueno En el canario No podés ir A ver al otro Cosas así Claro Y ese tipo de cosas En realidad Son las que a la larga Te terminan afectando más Porque si Si el carnaval Se da en esas circunstancias Está Hubo carnaval Pero el no poder ir A ver a los compañeros A los rivales O sea Toda esa es la magia De Camadas Promesa El día compartido Con los gurises Digamos que la mayoría Del público Que hay todos los días Incluso Son los gurises De todos los conjuntos Y no poder participar De esa parte Hace que sea Como un poco bajón Fue más difícil Para mí decirlo De lo que Por lo menos yo sentí Que ellos lo tomaron Obviamente Que los afectó Y Y Y está Este Obviamente Cambió las rutinas Este Son Son adolescentes Están transitando Un montón de Niños y adolescentes Están transitando Un montón de De cambios En todo sentido Y Y esos golpes Sin pronazos Así Medio fuertes Desestabilizan Un poquito Todo Pero está La verdad que lo tomaron Mucho mejor de lo que yo esperaba Eso es lo que Lo que nos sorprendió Después Ya se sabe Más o menos la fecha De De Canelo Luna ¿No? Es el 27 Sí No me acuerdo Exacto Sé que era final de octubre Pero no me acuerdo El número De ahí Adelante Exacto Piensan Hacer Más o menos Lo mismo Que era El año pasado O cambiar También esa parte Porque el tema Para lo más Medio complicado Yo ahí voy a tener Que hablar con Adicap Para bajar Todos los videos Para si no repiten Lo mismo del año pasado Yo he pensado Hasta la ropa Claro Es todo igual Hasta la ropa Cambiarle algo Yo creo que Es complicado Para uno mismo Para todo Y la murga Como dice él La murga ¿Qué hace la murga? Yo creo que habría que ver Qué pasa a esa altura Estamos a tiempo Que pasa a esa altura Del año Qué cantidad de público Se puede permitir Porque también hay algo real Nos vio una cantidad de gente Muy limitada A todos O sea Más allá de lo que se puede ver Por internet Que está buenísimo Que nunca es lo mismo Que en el vivo Me parece que A ver En carnaval ¿Cuántas veces Hace un parodista Un espectáculo Antes de ir al teatro verano? Igual te voy a decir algo La gente que estaba en el canario Porque yo tuve el día de Quijotes La gente que estaba en el canario Que eran creo 300 personas Era la que estaba Habitado Después sumaron 100 más Creo que eran 400 Bueno 50 50 más 400 personas O sea A su male Habría 100 personas más Atrás del muro Atrás del muro Mirando a Quijotes Porque estaban atrás nuestro Si yo estaba Yo estoy en la Yo tiro los sonidos Estoy en la consola Y no podía creer lo que estaba Atrás nuestro Atrás tuyo Estaban todos colgados Así como bonito Mirando a Quijotes Claro Si no Una locura Que era una locura Digo Esto se cae uno acá Se tiene todo acá Es como todo carnaval Y lo artístico Tiene momentos Y bueno El conjunto viene de años lindos O sea Le tocó ganar los años de corrido Al otro año Salí el segundo Pero con un espectáculo Estuvo bueno Y eso va generando Más allá de salir Primero o segundo El tema de Quijotes Creo que es algo que Bueno también Tiene 18 años ya casi Obviamente Ha pasado Si hacés la cuenta Una cantidad Yo empecé Yo empecé sacando esto Con edad para salir O sea En ese momento no se jodía Pero con las reglas de hoy El primer año que lo saqué Podría haber salido O sea Tenía 18 años Lo cumplí A mitad de año Y estos 18 años Viste una evolución Es siempre lo mismo No No Tuvo Tuvimos Cambió para mejor Si claro Tuvimos ¿Qué le falta? En lo artístico Sobre todo Y a nivel estructural Digamos De funcionamiento Es como todo No soy Ni yo Ni los que trabajamos No era lo mismo Con 18 años Que con 35 El proceso de trabajo De Urices Y la parte de crecimiento Artístico Y todo Obviamente que La parte humana Fue algo siempre Super importante Siempre fue un conjunto Que se manejó Con gente amiga Trabajando Para el conjunto O sea Nunca un técnico En Quijotes Cobró Ni del primer Hasta ahora Eso No digo que eso genere Sino que Obviamente que se muestra Que es algo Que se hace realmente Por gusto Son casi todos Ex Integrantes Hoy por hoy Son casi todos Ex En principio Lógicamente no Pero Un montón De técnicos Yo creo que La primera vez Que un técnico Salido de Quijotes Empezó a trabajar Fue ya en el 2008 Que fue Fabricio Esperanza Que en ese momento Había dejado de salir Y empezó A hacer puesta en escena Y después A los años Empezó a escribir Y de ahí en adelante Siempre ha habido Componentes Que pasaron De la parte De la parte O sea De ser componente De ser técnico Incluso En el 2010 Ya empezaron Hubo algún caso De componentes técnicos O sea En ese año El ruso Que salía todavía Que era el último año De Granada de Promesas De él Escribía también Junto con Darío Sellanes Y un par más Bueno Eso es lo que yo noto Bueno De los conjuntos En general Que los chiquitines Se involucran En el conjunto Y Hacen O puesta en escena Ya sea con ayuda De algún mayor O de algún técnico Hacen la puesta en escena O ayudan en las letras O ayudan en el vestuario O no sé Se me pueden ocurrir Diez mil Pero eso está bueno Porque involucra Y le da un crecimiento Creo que Al niño O a la niña Como quieran decirle De evolucionar ¿No? Después Uno ve Si quiere Para mí La verdad Este año Vestuario no me gustó Pero capaz el año que viene Que estoy en Quijote Voy para la parte de letras Que me gusta más escribir Es que No está en una escuela Y me parece que A ver Si hiciéramos un porcentaje De cuántos de los niños Que salen Llegan Algunos ni siquiera Se les plantea O a ellos Les interesa Pero Es un porcentaje chico El que pasa Después a jornada mayor Entonces Me parece que Así como se crean Artistas Salados También se pueden crear técnicos Que en un futuro Generen O sea Aparte de una posibilidad laboral Que descubran su vocación Exactamente Obviamente Hay gente que sale En carnal de la promesa Y después estudia arquitectura Y es arquitecta Pero Hay gente que le gusta Ir para el lado artístico Y capaz que Que no se ve saliendo Después del carnal mayor Porque no le interesa Pero si se ve trabajando Desde otro arrugio Claro Sí, claro No Es que a ver Es como todo Yo siempre digo Capaz que vos Agarrás a un gurío Que sale con 18 años De carnal de la promesa Y lo comparás Con el talento que tenía Un crao Y de carnal mayor A esa edad Y lo pasa por arriba Del gurí No, no, no Porque no tuvo la educación Porque está Porque se escriba ahí Yo qué sé No sé No quiero poner ejemplo No quiero nombrar a nadie Pero yo qué sé No creo que Pinocho Que debe ser un crao De paradismo No creo que a los 18 años Tuviera el talento Que capaz que tiene Fabricio Silveira hoy ¿Cuándo cumplió 18 años? Claro Por poner nombre Yo te salgo el apreto ¿En qué conjunto de promesa saliste? No, no pasa nada No tengo problema Yo trato de no ofender a nadie Pero yo no tengo problema Digo esto Bueno, yo no salí No saliste Es rarísimo lo que vos sabés Yo soy Mi padre hizo carnaval toda la vida Mi madre toda la vida En el carnaval Teatro del grano Amiga de Íntima del Tucho Me crié con Maxi Horta Desde que Básicamente Desde que yo tengo 6 meses Pues soy Más chico que él Y está Mi vida fue el carnaval Pero en realidad Me gustaba el deporte Yo jugaba al fútbol Hasta los 15 años Este Con Pinocho siempre tuve una relación Muy cercana Por amistad Este Incluso cuando falleció mi padre O sea Él siempre estuvo representante Y yo soy hincha De Momozapis El parodista de ganado mayor Por cuando él fue a salir ahí Este Y Y bueno, nada O sea, nunca se me dio por salir Hasta que él Cuando saca Zingaros en el 2002 Me dice para salir Este Y yo en ese momento Estaba jugando en Central Español Me lesioné Tuve una recuperación de 3 meses Y en ese interín Él me O sea, él me ofreció Y yo con 15 años Dije Pa, está de más Zingaros había salido Había dejado de salir Sí Él venía de todos De Momozapis Nazarenos Crazy Y Y estaba nada Me colgué Y ahí siempre terminé La carrera de futbolística Lógicamente Totalmente incompatible Es el carnaval de fútbol Colgaste los botines A las 3 de mañanas A las 8 a entrenar Es imposible Y bueno Y ahí empecé Y salí con 15 años En Zingaros Y Claro O sea, yo iba a ver Promesas Porque iba a ver a Maxi Que salía en Carlitos Junior Este En los tribus En el 2002 Pero claro Nunca se me había dado Por salir Porque en realidad Se me había dado Por salir en Carnaval Directamente Y Al otro año Entré en Momozapis Porque lo fui a Donde la hincha Y Y Claro Como que lo vivía El carnaval de promesas Pero no me daba cuenta O sea, no me nací a salir Hasta que En el 2003 Al otro año Este Me invita a Carlos Vian A salir en Bubis Que Maxi Aparte había pasado Bubis Este Y ahí estaba toda la barra Con la que hoy salgo ¿No? Lógicamente Martín Toda la gente O sea, casi toda la tronchada Viene de Bubis Y Y está Y ensayé Pero no No pude salir Por otro Por otro tema artístico Que en ese momento Me metí yo Pasé de 0 a 100 Empecé a salir En carnaval Y en orquesta Estaba en la patilla montana Y no me daban los tiempos No podía ensayar Entonces dejé Y al otro año No me di cuenta Y se me terminó O sea, porque me quedaba En el 2004 Podría haber salido Con 17 años No salí Salí Como un sapien No me di cuenta Y en el 2005 Saqué XJ Y después si tenés que elegir No elegir Pero decir Salgo un paradista O salgo un burga Ah, esa pregunta es difícil Y pasa que El Joaquín de hoy Te dice murga Claro Porque ya Son momentos Porque ya no me veo Pero amo la categoría No sé ¿No te ves por qué? ¿Por qué razón? No, no digo que no me veo Lo que pasa que A mí me encantaba bailar Era coreógrafo incluso Y tal Y ahora No me veo bailando No, no Bueno, pero podés hacerlo No, no Lógicamente Y amo la categoría No podría elegir Entre categorías Si vos me decís ¿Qué le preferís? Murga o paradista Y no podría elegir Sale una ley Que dice Podés salir En paradista Y en murga ¿Salís en paradista Y en murga? Ah, me encantaría ¿No estaría bueno? Como murga jodas Y te vas a otra murga Repito Sí saldría en paradista No, ese es el maxi El único que lo hace Ese es el maxi Claro Pero está Estoy cómodo en murga La verdad está bueno Pero está También tengo la suerte De salir en mi murga O sea, con mis amigos Este Y hacen lo que quieren Y hacemos lo que nos parece Que está bien Claro ¿Y en murga joven Nunca te picó Y salimos En realidad Hicimos Hicimos 2007-2008 Mura joven Con la murga Ahí En ese momento Estábamos todos saliendo En paradista ¿Se llamaba Atranachá? Sí, claro En realidad Atranachá sale en el 2004 En murga joven Con todos en promedio De 16-17 años Deja de salir En ese momento Ese año No había encuentro No había concurso En realidad Siempre se llama encuentro No había puestos No había ganadores No, ahora tampoco Ahora son sin convenciones Bueno, pero ni siquiera había esos cinco Así que estamos hablando de Y después para el 2007 Cuando Que los juristas habían sacado Burrumines Es el segundo año Burrumines Volvió a la murga Para murga joven Para hacer algo Porque estábamos todos Medio desperdigados En distintos conjuntos La mayoría De burrumines Pero había algunos En otros lados Y aparte de burrumines Ese año ¿Vos van a salir? Entonces al otro año Salieron Los unos en Nazaren Otro en Zingar Otro en Monsapia Y al otro año Dijimos Vamos a hacer algo juntos Teníamos la murga Armada Y nos preguntábamos A murga Es un género Que hoy en día Nos encantaba Y así Empezó la murga Hizo dos años Murga joven Y después Nada, una locura Nada, una locura Sí, sí Fue un año El 2019 Fue un año increíble ¿Cómo fue la gira? ¿Cómo? Nosotros Se nos da Que en Zingar Nos toca ganar Termina Y nos vamos a Argentina Como dos semanas Quince días Volvemos Hacemos acá Estamos cuatro días acá Que hicimos Festejamos Que habíamos ganado Con nuestra gente En el galpón Y al otro día Nos fuimos a España Y estuvimos Como tres semanas En España Y volvimos Y cuando estábamos Preparando el espectáculo Para el 2020 Sale la posibilidad De viajar en noviembre A Estados Unidos La locura Y a Estados Unidos También nos fuimos En una época rara Porque nosotros Ya estábamos Preparando otro espectáculo Y no veníamos Bien de tiempo Y dijimos Oh, esta oportunidad Y se vuelve a presentar Y da Armas ahora Armamos los bolsitos Y arrancamos Fue una locura Recorrimos Hacíamos Los primeros seis días De allá Claro Actuábamos en una ciudad Y viajábamos Veinte horas Entonces en realidad Es como Pasaban más arriba Yo siempre digo Fuimos a Georgia Pero yo no conozco Georgia O sea Yo llegué derecho A actuar en un lugar Llegué derecho A actuar en un lugar Terminamos a actuar Y fuimos O sea Te cantaste y te fuiste Lo que conozco Es ese lugar de Georgia Porque uno dice Estuve en Georgia Claro Ahora si me preguntás algo No te cuideas No lo conozco Porque las distancias Eran muy grandes Fuimos a Houston A Georgia A Massachusetts ¿Cuántos estuvieron? Estuvimos como Como quince días Bien Y estaba Fue una experiencia increíble La verdad A ver Viajar con algo artístico A Estados Unidos Es una locura Viajar con tus amigos Es tremendo Y aparte El sentido de pertenencia De lo que lograste Obviamente Nunca lo soñaron Nunca lo soñaron Ni hablar Por supuesto Y aparte Obviamente Esto es común Me imagino que todo el mundo Lo sabe Pero No es que vos vas a actuar A Estados Unidos Y vas a actuar Al Madison Ford Y te van a dar Los de Estados Unidos Claro Vos actúas para Mentira Vos actúas para Colonia de Uruguayo Y Y está Y tiene una parte Que está increíble Que es súper emotivo O sea A vos te emociona Estar cantando ahí Y para ellos A la mayoría Los trae por 40 minutos al país Que capaz que no vienen Hace 20 años Y se genera una cosa Que está muy salada Si, los hijos miran La murga Era imposible No emocionarse Terminábamos todas las impresiones Llorando Nosotros y la gente Y en España lo mismo También Una locura Este Nada Es muy difícil Fijate que mover una murga En avión ¿Cuánto? En el plantel En la realidad Mira A España fuimos más todavía Porque fuimos Todos los que salíamos Más 3, 4 compañeros Históricos Que no venían saliendo El diente El pájaro Este Son un montón de gente Y después amigos Que se sumaron con la murga Este Éramos como 23 24 Y a Estados Unidos Nos pagaron Nos contrataron Nos contrataron Un hotel Para todos Para esa noche Comida No es que la organización Sino que teníamos que viajar Y esa gente Y esa gente Quédense acá Descansen Y fue increíble Y después en Nueva Jersey Lo mismo Que estuvimos más tiempo Y que fue cuando Cuando hicimos Nueva Jersey Que estaba ahí Al lado de Nueva York Que fuimos También Tuvimos 3, 4 días Fuimos para ahí Que pudimos cantar En el Miles or Coder En el Miles or Coder En el Time or Coder Que fue increíble Fue una experiencia increíble La gente no entendía nada Este Porque claro Es algo que no están acostumbrados A escuchar No es A ver Si vos armás una banda Y terminás a tocar La gente se va a colgar Pero es algo de lo que está acostumbrada Claro Esa zona es de mucho artista Pero no 14 tipos realmente Que se paran Y empiezan a cantar en voz Y en español La gente no entendía nada Y se empezó a acercar A acercar A acercar Y es Claro Fue mágico Ese lugar es mágico Obviamente Una pregunta La Murga ¿Tiene suplentes O son los titulares Que siempre vemos? No O sea Si salen o si hay En realidad La Murga es un grupo Si llegan a pasar algo De amigos Bastante grandes Que ha ido rotando No se notan los cambios Porque más o menos Siempre son los mismos Los que entran y salen Pero en realidad Año a año Nunca Casi nunca se repitió El plantel Porque un año Yo qué sé Termina carnaval Y capaz que el tiente dice Oh mirá este año Me quiero dedicar a mi trabajo Y no puedo Voy a ser papá Y no puedo Y entra Este Y entra otro compañero Y el otro Se baja Y vuelve el diente Y ha pasado Entonces Por eso Creo que no se nota Por eso que creo Que no se nota La rotación Pero en realidad Hemos cambiado Casi siempre Si te digo Que los que El grupo De la Murga Es mucho más De los 17 Que subimos El año pasado El año pasado ¿Cómo venía? No Por ejemplo Voy a poner un caso Que la Catalina Siempre describe A 20 o 23 Y en las 3 ruedas Van rotando Claro Sale una chiquitina Carnaval Claro Nosotros Lleva a ser 19 Este Hasta 20 Fuimos un año Por eso te preguntabas Si había rotación En el grupo Ha habido Pero a veces no Varios años Hemos tenido O sea Hemos ido de más Y hemos rotado En los teatros de verano Pero está Últimamente no Y el año pasado Se dio Una situación Bastante atípica Y el plantel Volvió como A los inicios Volvió un montón De gente Que se había bajado Que De históricos De esta barra Que yo te digo Que son de histórica La Mura Volvió Fede Pitaluga Volvió El pájaro con la gen Y volvió El diente Que si bien El año anterior Había subido El teatro de verano No había hecho carnaval O sea Subió por Porque pasaron Dos o tres cosas En una El de Maxi Pérez No pudo subir Porque se enfermó En la otra El plantillero No pudo subir Y siempre íbamos rotando Y él terminó subiendo A casi todas las ruedas Pero El año pasado Éramos 17 Clavados ¿Y con los ensayos Cómo venían Para el año grupo? Bueno Lo mismo O sea Estábamos ensayando Y teníamos algo Pero Usted la veía más Ya más complicada Y tampoco estábamos Con ese nivel de exigencia De decir Vos Lo tomábamos como más light Porque sabíamos Que esta posibilidad Estaba latente Si nosotros veníamos Quemando tapas Veníamos Morga joven Que había pasado Todo bien Bueno La Promesa Fuimos al teatro De nuevo Con la Murga Dijimos Con la Murga joven Estaba todo bien Estaba todo bien Todo bien Estoy hablando Del tema Sí, sí Es que con el diario Del lunes Yo creo que Carnival de las promesas Se podría haber hecho Perfectamente De la misma forma Que se hizo el encuentro Y de la misma forma Que se hizo Que ya estaba Al caer Se podría haber hecho Carnival mayor Era inviable Eso en realidad Por lo que estaba Por lo que charlamos Lo que pasa Que creo Hago esta votación Y vamos al corte Creo que Lo que mató A Promesas No fue tanto El El repunte De casos Que hubo En ese momento Sino que El anuncio Del presidente Al poner el artículo 38 Sobre la mesa Decir que no se pueden Juntar más de 10 personas En un ambiente público Entonces Nos limitó a todo ¿Cómo se hallás? Fue después igual Primero cuando cancelaron Era porque había Un pico Y se iban a tomar Medidas como generales Me acuerdo que varios Dijimos Igual vamos a ver Qué podemos hacer Para que los gurises Igual tengan algo Y a medida Que íbamos diciendo Vamos a ver Qué podemos hacer Aparecían medidas nuevas Que te iban siendo imposibles Cuando se aprobó esa Quedó totalmente O sea Suspendía cualquier idea Que se pudiera realizar Con los conjuntos Una muda Como la tranchada ¿Qué hacés? ¿Cómo se hallás? No, no Es imposible Nosotros llegamos a hacer Alguna actuación Previo a eso Pero Pero Es imposible Vamos a una pausa Y ya volvemos con el invitado Vías de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocronicas Arroba gmail.com Instagram Momocronicas Facebook Momo.com Vías de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocronicas Arroba gmail.com Instagram Momocronicas Facebook Momo.com Momocronicas Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programa Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro Matías Gastón Arroba gmail.com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo Para promocionar tu empresa Llaveros Pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24-08-0980 O vení a nuestro local En Jackson 14-01 El Pino Rodó La próxima manera De tu empresa Pedísela a Regalos y más Buscas un locutor Para promocionar tu marca Necesitas una persona Para que haga la conducción De tu evento empresarial ¿Querés conseguir una voz Agradable y potente Al oído Para tu documental O audiolibro No lo pienses más Mi nombre es Nicolás Grilli Y creo que te puedo ayudar Contáctame al teléfono 098-813-712 O enviame un mail A n.grilli Arroba gmail Punto com Y te envío mi demo O conoce mis trabajos A través del canal de Youtube Oso Guión bajo locuciones Días de comunicación Días de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocronicas Arroba gmail Punto com Instagram Momocronicas Facebook Momo punto crónicas Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programa Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón Arroba gmail Punto com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo Para promocionar tu empresa Llaveros Pins Tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08-0980 O venía a nuestra local En Jackson Son 1401 El Pina Rodó La próxima manera de tu empresa Pedísela a regales Buscas un locutor Para promocionar tu marca Necesitas una persona Para que haga la conducción De tu evento empresarial ¿Querés conseguir una voz Agradable y potente Al oído Para tu documental O audiolibro No lo pienses más Mi nombre es Nicolás Grilli Y creo que te puedo ayudar Contáctame al teléfono 098-813-712 O enviame un mail A n.grilli Arroba gmail Punto com Y te envío mi demo O conoce mis trabajos A través del canal de Youtube Oso Guión bajo locuciones Días de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocronicas Arroba gmail Punto com Instagram Momocronicas Facebook Momo punto crónicas Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón Arroba gmail Punto com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo Para promocionar tu empresa Llaveros Pins Tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08-0980 O venía nuestra local En Jackson 1401 El Pina Rodó La próxima remita De tu empresa Pedísela a regalos y más Buscas un locutor Para promocionar tu marca Necesitas una persona Para que haga la conducción De tu evento empresarial ¿Querés conseguir una voz Agradable y potente al oído Para tu documental O audiolibro No lo pienses más Mi nombre es Nicolás Grilli Y creo que te puedo ayudar Contáctame al teléfono 098-813-712 O enviame un mail A n.grilli Arroba gmail Punto com Y te envío mi demo O conoce mis trabajos A través del canal de Youtube Oso Guión bajo locuciones Porque una buena voz ¿Cómo anda? Trae Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón Arroba gmail Punto com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo Para promocionar tu empresa Llaveros Pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24-08-0980 O vení a nuestro local En Jackson 1401 El Pina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a regalos Buscas un locutor para promocionar tu marca Necesitas una persona para que haga la conducción de tu evento empresarial ¿Querés conseguir una voz agradable y potente al oído? Para tu documental o audiolibro No lo pienses más Mi nombre es Nicolás Grilli Y creo que te puedo ayudar Contáctame al teléfono 098-813-712 O enviame un mail a n.grilli arroba gmail punto com Y te envío mi demo O conoce mis trabajos A través del canal de Youtube Oso guión bajo locuciones Porque una buena voz Trae consigo Una gran responsabilidad Si a través de los años Suena cualquier esquina Antes de medianoche Un coro sideral Tradición que palpita Tradición Alboré de diciembre Los clubes de los barrios La copa de licor Una murga sueña con la idea de colgar sus voces En cualquier tablado luna Y en la noche otra presentación Vuelve a la ciudad Desde algún adiós Con su corazón Con lo que quedó Llega la estación Broca la emoción De poder cantar Ya no hay soledad Tanta vida y tanto carnaval Los amores que se van Como el tiempo en el mostrador Para ahogar el dolor De la dios Eternas ilusiones Que buscaban en canciones Algún verso que te pueda enamorar Que aparecen entre cajones Mis palabras son como flores Cuando crecen entre las manos Amanece otro cantar A descar A descar A buscar En algún rincón del alma La canción Como flor Un cupel Una subasta Con un tango trepado al bolsillo Musiqueros que mueren de día El regreso se cuelga del filo Del final de un amor de papel Otra vez a soñar con la gloria Con el cuadro de nuestros amores Porque puedo volver al pasado Recordarte y dejarme volar Se te para el peón Los que no tienen voz De un mundo perdido Y la vieja foto Del cuadro del barrio Cuanto más la miro Lo recuerdo más Cuanto más la olvido Lo recuerdo Muera Que esta melodía Posee un tranvía Calles en el mar Vuelve sola y con su gente Atraviesa el puente De la realidad Sueña Con esa su huella Bajo las estrellas De nuestra ciudad Murga Hoy llegando al cuarto A este viaje incierto De un nuevo carnaval Despierta la ciudad De nuevo el carnaval El universo de mi barrio es infinito Es una vuelta a la manzana Es una vuelta a la manzana Su hermosura Para mirar la murga Para mirar la murga Desde un limonero Nuestra pobreza Siempre encontró la salida Fuimos armando cada historia En una esquina Vamos andando Vamos andando Vamos andando La francia La francia de la murga La francia de la murga Hoy son los que llaman Para denunciar Lo cierto es que poco a poco Nuestra mirada empezó a cambiar Cuando se va la pelota El que la tira La va a buscar Y una vecina El tiempo lo confirmó Habrá que abrir un poco la cabeza Nuestra manzana Se encierra en un cajón El mundo se perdió En un salpicón Este cuadro toca y lleva Hay que estar atento a los Hay siempre con las manos Atrás puede ser penal Diputada Manuela En el parlamento No se aguantó Se tentó de risa Y la oposición No la perdonó Cuando ellos fueron gobierno No se tentaron Eso es verdad Se rieron en nuestra cara Toda una vida Y la que venderá Este cuadro toca y lleva Hay que estar atento a los Hay siempre con las manos Atrás puede ser penal Entre tantas idas y vueltas Y en la farmacia Se vende o no El barrio está haciendo cola Porque el producto se confirmó Nos pasa algo parecido Con las entradas de carnaval Las venden desde las nueve Y nueve y cinco No quedan más En la muria hay barro Y servilletas Para que se cante un salpicón Ya se hace de noche Y el vecino está Peinado y con la picha de bailar De la receta de hace años Y el carenciado de antaño Está burla criticando Para así volar En estos tiempos tan distantes Nadie ya cuenta los paños Salpicón como el de antes No puede faltar El gobierno busca una solución Para que con justicia puedan cobrar sus jubilaciones Mientras que Argentina en la vereda Se reprimida Por la policía más facha de América Latina Son ideas de derecha Con ajuste temerario Tanto palo en la cequina Quiere gobernar Hay una escritora que siempre mete el dedo en la saga Y sus opiniones se reproducen como una plaga Le dijo en el pasto a Daniel Bigletti Al golo en caja Para intelectuales el comentario es bien de terraja Este cuadro tiene puste Y no es ciudadano ilustre Ay Mercedes no sea mala Vos sos un penal Tema complicado Los jugadores Y la mutual Muchos intereses En un partido Que hay que ganar Acá los vecinos Siempre apoyamos A los que reclaman por sus derechos Tremendo gol Volvemos Escuchando un poquito de la trasnochada Arrancamos con la 2020 Ahora le ha bajado un poquito Hablan sin saber si uno pasa No, no era el año ¿No usas que tengo un problema? No, este no es 2020 No, para Así es, digo Que mente chiquita Estos dinosaurios No cambian más El 2018 Claro Sí, sí, sí O sea que a veces Claro, son tantos años Que se me deja Cuando arrancamos Que él no estaba escuchando Cuando arrancamos el programa Puse 2020 O sea El año que pasó, ¿no? El último año de Carnaval Ya lo vamos a decir Aquel año Aquel año Carnaval Este espectáculo El 2018 Es un espectáculo Que capaz que Obviamente no Capaz que no es el que a mí Más me gustó De la murra incluso Pero Tenía una cosa Que estaba muy nuestra De arraigo Estaba buenísimo Y un trabajo artístico Con Fernando Banetti Se venía muy salado De personaje De composición Que generalmente En Murda No se trabaja tanto eso ¿Viste? Se hacen como Puestras acciones Más como generales Pero un laburo así Detenido De cada uno Siendo un personaje Estuvo increíble Estuvo re lindo Bueno acá tenemos Bueno acá tenemos Un par de mensajes Para ti Bueno vamos Momosapian Y otro tengo Arriba Quijotes Un gran conjunto Con gran humildad Les deseo lo mejor Jorge Cedrez Jorge Lo quiero un montón A Jorge Así que bueno Ahí están llegando Los mensajes Por nuestras vidas Arranque Siempre tenemos Una pregunta Para Jorge Le quiero Mi hija Que todavía es chiquita Va a ser Bueno así que Más le vale Que vuelva rápido Porque mi hija Va a salir en adrenalina Va a ser valerina Dicen que el año que viene Vuelve a ser adrenalina Todavía tiene dos Ella así que no pasa nada Un par de años Pero Pregunta Pregunta A los dos que están acá Porque capaz que ustedes Lo saben Y yo no ¿Por qué se bajaron Los dos conjuntos de promesas? Pues se bajaron dos Se bajó adrenalina Y otro conjunto ¿Algún tema particular? ¿Cuál es el otro? Herederos Herederos Ah es verdad Está bien Él explicó Lo que pasa es que No sé si Es general creo Es un problema general De todos los conjuntos De lo que yo hablé al principio Claro Exacto Te jupos Claro Tenemos el problema Que muchos tienen 18 En esta A no saber Que iba a pasar Han conseguido trabajo Tema horario de colegio Cargar los colegios Eso es medio raro Sí También pasa Que hay padres También hay padres Que dicen Está bien que se pueda Pero todavía la cosa no está Contra yo No quiero que mi hijo salga Debe haber un montón de situaciones Un montón de cosas Por lo que tengo entendido Con ellos Este Porque te comentaba Dos de los gurises Que nosotros Llenamos los cupos Salían con él ahí Este Es algo así Tenían un montón De bajas sensibles O sea A nivel de estructura Del espectáculo Era un espectáculo A todos los conjuntos No quiero comentar una inferencia Porque yo estuve No, no, no No, no Ella me comentó Que era un espectáculo Que habían hecho los gurises Que lo habían inventado O sea, escrito ellos Y que era como Muy propio Y que le parecía raro También Yo no sé Capaz que traer 15 personas nuevas Para interpretar un espectáculo Que habían escrito O sea, con otro espíritu Yo creo que fue un cúmulo de cosas Y aparte salía a buscar gente Ahora Para ver si se En una buena, ¿no? Para ver si se hace Si no pasa nada Exacto Etcétera, etcétera, etcétera O sea Generar la alusión A X cantidad de botijas, ¿no? Pero bueno Este Nada A ver También Creo que Si no me equivoco Adrenalina 18 años Sí, sí, sí Por eso A mí me llamó la atención No tanto del otro conjunto Que es Herederos Herederos No tanto herederos Que era nuevo Pero así me llamó la atención Adrenalina Es como que me digas No sale Quijote No sale Bubi No sale Me explico Conjuntos que son De nombre Obvio Que vienen hace años No, y ahí toda una parte Que no es tan visible Como el conjunto artístico Pero está Que Jorge Muchos años En la directiva Trabajando O sea Son dos personas Que siempre han trabajado mucho Por el Carna de Promesa Sí, sí, sí Más allá de la falta artística De De adrenalina También es Este Está Obviamente Son gente Seguramente van a estar Y van a estar ahí en la vuelta Y van a participar Pero Pero no dice Pa, estas personas Son las personas Que cargan las fuerzas Precisa Para que funcionen Por eso A lo que voy yo Son conjuntos Que si vos me decís Que ya vienen con una historia De hace tiempo Te llaman la atención Claro Sí, sí, seguro A eso a lo que voy Por eso Cuando Cuando Vi el nombre de adrenalina Dije Opa Fue como A ver Cuando Yo me emocioné Cuando O sea En el momento Dije Pa, que bueno Se puede volver Y enseguida Tuve la sensación De pa Que pereza Porque pasó un tiempazo De Como con otra rutina Y otra cosa Y yo no sabía Lo que era estar en mi casa Después O sea A las 6 de la tarde Estar en mi casa ¿Cómo fue el nexo Con los chiquitines Este tiempo Digamos Estos 7, 8 meses Fue difícil ¿Sabés? Porque A ver Todavía no tuvimos La instancia De juntarnos Con ellos Pero Pero creo que Para ellos Fue más duro Que para Que para todo el mundo Para mí Para los niños Y adolescentes en general Creo que Nosotros tratamos A veces Incluso a veces Les tomamos el pelo De bueno Che, ¿qué pasa? Que no aparecen algunos Que no han Hay gente que no Que no participaba No hablaba Por el grupo Y creo que era algo Entendible Como O sea Me ha pasado De alguna Ponele cuando Bueno, che Estamos todos Para salir Alguno que me escribía Me decía Mirá, no, yo estoy Re estoy No sé qué Y yo tenía como La sensación De que capaz Que esa persona No estaba Y me decía No, yo no participé mucho Porque la verdad Que pasó un montón Pero tratamos Desde dentro De lo que se pudo Siempre Tener el grupo Un poco activo Nosotros tenemos Un grupo Con los gurises Y tenemos uno Que somos Claro, los técnicos Somos como un grupo Somos como 20 En el grupo ese Entonces Un grupo de autoayuda Claro Y bueno Lo pasábamos Ponele a veces Yo qué sé Y seguían las preguntas A veces A veces A veces A veces A veces A veces Mi señora Que trabaja Que es una Que lleva el grupo Adelante Le escribía Y contestaba Y ella decía Pau Pero te escribí ¿Qué pasa? Y lo demás Como que nos autoayudábamos En el otro grupo Y nos pasaba Pero está Ahora Estamos Y hoy Como mañana Nos juntamos Estuvimos todo el día Hablando En el grupo De los técnicos Y estábamos Como locos A la serie Escribió Te queremos Joaco Así que bueno Justamente La estábamos hablando Y cómo fue Este enero y febrero Para vos Especial Increíble Porque No subiste tablado Agregado a diciembre Diciembre Enero Vamos a olvidar Vamos a olvidar Promesas De enero y febrero Que subía El carnaval El teatro En enero fui a O sea Pasé fin de año En Rivera En Rivera En el Chuy Tenía la edición Para Rivera En Rocha Con mi familia O sea Aquí fuimos a pasar Del cerrado Y me di cuenta Ese día Que yo Desde el 2001 No paramos En enero No salía De enero O sea Empecé con 15 años Salí en carnaval Y entre carnaval Y promesas Porque la murga Desde que estamos Con la murga Nosotros siempre Paramos una semana Siempre O sea En enero Desde el primero de enero Hasta el 7 6, 7 de enero No paran antes Sí Generalmente En las fiestas Hacemos un festival O el 28 O el 29 Depende que caiga Y ese día paramos Hasta el 6, 7 de enero Y ahí todos aprovechan Pero claro Yo te digo Pensé paraban antes Pensé paraban cerca del 20 21 Para agarrar las fiestas No, no Es más En el 24 Hacemos Siempre Hacemos Hacemos una despedida Hacemos una Tipo un evento En el Capitol Sí, ya sé Sí, yo fui varias veces Con bomba de agua Y me pegan varias veces Obviamente que no Venga, ahí vamos En el 27 28, 29 Hacemos un festival Y después paramos Pero claro Ahí que todos aprovechan para irse Yo estoy como Haciendo una despedida Entonces no Y está Fue rarísimo En el momento No lo noté tan raro Porque está Entré como en la rutina Pero está Para mí fue rarísimo Enero y febrero Tranquilo Así que pasaste por Plaza Cagancha No viste las lucecitas Nada de eso No No Y pensé que lo iba a sufrir más también A mí me pasa algo Yo sufrí Y más La suspensión del carnaval De Urices Que el de adultos Económicamente Sufrí el de adultos Lógicamente Pero Claramente Pero está Me parece que incluso Capaz que nos hizo bien También Porque era muy difícil Tomar la decisión De un año Es muy difícil Que si hay carnaval La murga pare Es casi imposible Por cómo somos Pero Capaz que nos hizo bien Porque veníamos De un tarjil importante Y capaz que esto Nos hizo como Aparte que fue un año Más allá de la pandemia Un año súper difícil Para el carnaval Carnaval En todo sentido De niños Y adultos Por todo lo que Explotó Socialmente Que movió Y movió un montón de cosas Removió un montón de cosas Y Eso también lo hizo Lo hizo O sea Eso también No hubiese sido Un carnaval Este Raro Que capaz que lo va a hacer También el que viene Yo creo Lo va a hacer Seguramente Pero digo No era lo mismo En el fervor De lo que Te tocó vivir Siendo parte No siendo parte Como tercero O como O como denunciante No es lo mismo Enseguida Que Que bueno Un tiempo De Igual Igual que el tiempo No nos ha olvidado Todo lo que Todo lo que pasó Y todo lo que hay que solucionar Y cambiar Obvio Seguro Pero creo que No aprendimos Pero si creo que le da Le saca El hervor Y le da como Un tiempo más De De analizar Y de análisis Y no tan De actuar Por O sea Yo entiendo Yo entiendo Lo que dice Joaquín Que es más que nada Para cada uno Que analice La posición En la que está Desde su lugar Que analice la situación No olvidarnos De lo que pasó Sino que cada uno Analice en qué postura Está hoy Claro Y también O sea Creo que sirvió Para que todos Hagamos Desde el lugar Que le toque Una autocrítica Que es lo primero Y después Este también Un pie Yo que sé También en el momento En la explosión Era todo lo mismo Y bueno Y Este Capaz que es como Se tuvo que dar Para que pasara A ser la manera O sea Para que Para que moviera De la manera que movió Pero después también Hay matices Me parece Este También van cada uno Y no pretendo Este entrar en eso Pero Pero Me parece que sirvió Para que Para que todo el mundo Haga como una Introspección primero Después Como me relaciono Con el resto Y después como Puedo yo ayudar Para que Para que otras personas No se sientan así En un ambiente Ahora A nivel de Muro de carnal mayor ¿No? Van a tener unos ¿Cuántos tenemos Para un salpicón? ¿No? Es tanto Que no sé No sé ¿Cuarenta y cinco minutos De salpicón? Tenés un año y medio Siempre fue tan efímero Eso Capaz que vos Escribías un salpicón En septiembre Y en enero Lo tenías medio obsoleto Imaginate ahora Este Va a estar salado ¿Para la mulga ayuda Que el gobierno Sea De derecha? De derecha Yo qué sé Yo te complico Toda la frase No puedo evitar O sea Sí cambia Pero yo no puedo evitar Pensar en que Como persona Este Prefiero Si vos me decís Porque hay más temas Para criticar Prefiero tener menos temas Para criticar Pero Pero está Obviamente que Que sí Que da mucha tela Para cortar También lo había También lo había antes ¿No? Sí Pero creo que A ver El carnaval Es Es muy Es popular Y lo popular Es lo primero Que se le ha afectado Siempre en este tema En este En este tipo de instancias Y es lo Lo que más está Flor de piel Y es lo primero Que la mulga canta Eso es lo que pasa Y bueno Cuando un gobierno Apunta un poquito más A lo popular Capaz que se le pega Pero se le pega De otra manera Es como Para ser claro Yo voto al Frente Amplio Y si le tengo De pegar al Frente Amplio Le pego Es más Le hemos pegado Bastante Pero claro Hay gente Sí, pero no le pegás Como le pegás A la derecha Y bueno Y capaz que no hace Lo que hace a la derecha Y no Porque también Obviamente Que me parece Que no le voy a pegar De la misma manera Seguro No por medirlo distinto Sino porque Porque se le pega A otro tipo de cosas Sí Y bueno A ver A nivel cultural Creo que ha sido Lo más Lo más Bastardeado En este periodo Ha sido La parte cultural Y eso No se va a olvidar Yo supongo Que eso va a ser Uno de los temas Sí, principales Principales De casi todos los conjuntos Porque bueno Porque hay gente Que vive de esto Y que Sí, a ellos no le importó Eso En un momento Habría todo Y lo único Que no se podía hacer Era Parecía que no se podía Lo único Que no se podía hacer Era cantar, actuar O tocar Y Pregunta Si se hubiese Abierto Como querían En algún momento La gente de la EPO Y habían hablado Con la intendencia De hacer Los espectáculos Sin público La transmisión Por Por VTV Que se habló en un momento Y después se cayó La idea La muro hubiese estado afín O no Porque estabas ahí Nosotros Bueno, nosotros Estuvimos en mucho contacto Nosotros estábamos afín De hacer lo que A ver Nosotros estábamos afín De participar De la manera que fuera Del carnaval Porque más allá De lo económico Que un año te puede ir muy bien Pero capaz que un año no Entiendo que ahí No es lo mismo Para un grupo Que se automaneja O sea Para nosotros ponerle Que somos una cooperativa Que es para el director Que saca un conjunto Y arriesga Y es el que paga a todos Entiendo que no lo vea De la misma manera A mí me parece Que es fundamental Que el carnaval Como vehículo Esté De la manera que se pueda Lo que pasó con eso Fue que la idea Surgió muy tarde Entonces Acá hablo por nosotros ¿No? Sí, sí, sí Particularmente Lo que nos pasó Es que un montón De la gente Ya había rearmado Sus planes De tal manera Que nos era imposible En 20 días Ensayar Como para crear En un espectáculo Porque estaba todo Planeado para turismo ¿No? Fue un montón Hubo gente Como Gustavo Pérez Como ya digo Que fue por lo menos Con el que yo hablé Que trabajó muchísimo Para esto Y se movió un montón Y había conjuntos Que ya estaban afín Lo que pasa que era Vos ya sabías Que resignabas A la parte económica O sea Que no ibas a ganar plata Y se habían buscado Mecanismos Como para que tampoco Fuera una pérdida Pero a eso Tenés que sumarle Que el tiempo En el que se pretendía Que se generara Era difícil Para que los conjuntos Se armaran Y tuvieran que Nosotros no habíamos empezado Ni hacer ropa Ni teníamos espectáculo terminado Ni Yo qué sé Un montón de cosas Y bueno Y cuando se da la noticia Y se suspende Un montón de gente Rearmó su Subida Subida Para esos meses De una manera En la que cuando Planteamos Pasa que Pasé esto Hay que ensayar Todos los días Papá Porque faltaban 25 días En ese momento Aunque había Armar un espectáculo Básicamente Aunque era Menos tiempo Y sin geografía Y con vestuario Se podía usar Vestuario de otros años ¿Y era la misma cantidad Componente O era reducida? Creo que era la misma Pero no me acuerdo Porque no llegamos A esa instancia Nosotros Por eso te digo Nosotros queríamos estar De la manera que fuera Resignando igual La parte económica Siempre y cuando Si esto en diciembre Cuando se suspendió Se hubiese dicho En marzo Se suspende ahora Pero vamos a hacer En marzo Una movida así Así Obviamente Tampoco pretendo No desechar la culpa Porque no lo tuvieron preparado Porque no se previó Que pudiera terminar Pasando lo que pasó Y a su vez Porque las medidas Del gobierno Iban cambiando Cada día Entonces Se hizo como inviable Por lo que tengo entendido Ese último proyecto Que la intendencia Sí le permitió Hacer a Daipu Fue el tercero Cuarto Que presentaron Por eso salió En ese momento Y por esa circunstancia Creo que se terminó No realizando Otra Otra pregunta más ¿Fuiste de los carnavaleros Que viste Murgas o actuaciones viejas? ¿O no? ¿O no quisiste Verden nada Cuando dijeron No es carnaval? No vi absolutamente nada ¿Pero sos de mirar? Claro ¿Qué pasa? No soy de mirar cosas viejas O sea Viejas te está diciendo Hace un año atrás ¿No? Claro Quiero decir Yo tenía más tiempo Y dijiste Bueno voy a mirar Esto que no lo vi nunca Yo miro todos los días El teatro del año O sea Acima cuesta las 6 de la mañana Llego y veo todo De corrido Y antes O sea Incluso me lo grababa Y lo veía Veo todo Algunos Capaz que no lo veo más de una vez Pero a la mayoría sí Y algunos los veo todas las veces A la mayoría Y miro todo Lo único que no miro Es a la Murga No me gusta mirarla Después La miro después Porque también a carnaval Pero en el momento No la miro Me gusta el vivo Me gusta quedármela Con la sensación De lo que me pasó ahí Es algo No sé Capaz que no me gusta verme También Eso me pasa Pero Bienvenido al conjunto Ya se pide Pero No, no Bienvenido al conjunto A mí ni verme Ni escucharme Así que Pero me gusta verlo En el transcurso Porque amo el carnaval Y amo el concurso Me encanta Entonces me gusta verlo Y me gusta decir Papi, cuando me gusta más ¿Por qué? Y tal Ahora hay que hablar del concurso Pero no vi nada En este año no vi nada Absolutamente nada La decisión de la tendencia De cambiar a muestra Por concurso ¿Qué te pareció? Promesas Promesas Pero bueno En la asamblea Lo he dicho un montón de veces Me parece que Si bien no comparto La O sea Si no lo comparto Puedo llegar a entender El por qué Ellos piensan Que Que sería bueno Para mí no ganas nada Me parece que Como lo hicieron En el año pasado Este Seguramente No hubiese cambiado nada O sea Por los motivos Que dijeron Que lo hacían Me parece Que no tenía sentido Me parece que Que es algo Que han tratado O sea Que han venido tratando De imponer Hace años Y bueno Tuvieron como Ese momento Justo Yo creo que Aprovecharon la posibilidad Para 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 meterlo Para mí no ganan nada Pierde Promesas Pierde Y yo creo que Lo que pasa que Promesas Es este ¿Por qué se llama Promesas? Porque Porque emula O sea Promesas Promesas Por promesa De carnaval Porque El 90% De los gurises Que hacen carnaval Hacen porque les gusta Lo que ven en carnaval Quieren hacer lo mismo Que hay que cambiar Un montón de cosas Y que hay Un montón de cosas Que no nos tenemos Que parecer Estoy totalmente de acuerdo Y también lo he dicho Un montón de veces En la asamblea Yo que tengo la No sé si es suerte No creo que sea suerte Pero La potestad De dirigir un conjunto Que tengo la La posibilidad De estar Por Distintos motivos En las dos asociaciones No me parece Que Que Adicapro Tenga que parecerse En nada A EPU Y en esto No estoy hablando Mal de A EPU O sea Es Simplemente Que no maneja Los mismos intereses En uno Es 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 O sea Prima lo económico Porque es un concurso Que mueve Una Enfermedad De dinero A Millones Y millones Y millones De pesos Millones Y millones Y millones Y de dólares Millones Y pico Por año De carnaval Entonces Obviamente Y acá En este carnaval Lo que tiene que primar Es Los grises Entonces ¿Qué pasa? Hay un montón De veces Que Que tratamos De emular Cosas Que no están Buenas Para ellos Si después Les toca Vivirlo Y bueno Prepararlo Con las herramientas Para que lo puedan Transitar Pero no generar Un ambiente De carnaval Mayor En carnaval En carnaval De promesas Y voy a cosas Que no necesitan Ni que aclaren Me parece Que un montón De cosas Han cambiado Para bien En ese sentido En las promesas Y está bueno Montenor Y creo que se hizo Teniendo concurso Por lo que Yo lo he dicho acá Un montón de veces Un montón de veces Cuando vienen Los chiquitines de promesas Cuando vienen Los dueños conjuntos Como vos Cuando hubo Ligilla Capaz vos te acordabas Hubieron Tirada de piedra El jurado Y eso Son chiquitines No puede pasar eso Lo que yo Los otros días Cuando vino la gente De componerte Por ejemplo Yo le decía A mí me gusta ahora Ver que suben Los primeros tres premios A recibir la copa Entre los tres Se abrazan Entre los tres Como que hay otra unión Que antes no la había Se rompió eso De que no Que vos ganaste Te tiro piedra O que Yo creo que Lo que se generaba A nivel De los gurises No pasa más Una violencia Que había atrás O puede haber Una mala conducción Que eso también pasa Claro O sea Yo creo firmemente Que los gurises Entienden O sea Cómo se les proponen Las cosas Desde arriba O sea De la parte estructural De conjunto El director Los técnicos Y los padres Que estén cercanos Yo creo que Eso es lo que genera El ambiente interno Y eso es lo que construye El ambiente en general Este Creo que hay un montón De gente Que hace las cosas mal En las promesas Con esto Con esto no quiero decir Que yo Con él Porque quiero que No digo que yo Lo haga bien Quiero decir Que a mí me interesa Por lo menos Mejorar Que me hago autocrítica Todo el tiempo Nos hacemos En general Y me parece que Siempre lo digo Y si lo digo A los gurises Yo empecé haciendo esto Porque me gustaba El carnaval Y quería Tener otra instancia Y que vamos a sacar Un conjunto Con Marco Y con Nico Que bueno Aprovecho Que hoy es 16 de junio Hoy hace fecha Del fallecimiento De Nico Que fue uno De los tres Que creamos Este proyecto Así que nada Un saludo Para la familia De él Un recuerdo Para él Por supuesto Es parte fundamental De esta historia Y me olvidé Lo que iba a decir Obviamente Que me iba a pasar Eso ¿De qué estaba hablando? De la competencia Del carnaval Las famesas Yo estaba En el enganche Te acabo No que todo el mundo Haga las cosas mal Y vos bien Sino que Vos te hacés Una autocritica Yo empecé Sacando en conjunto Con ellos Porque teníamos Gana hacer algo más En carnaval Y hoy 16, 17 años después Si bien me encanta El carnaval Me encanta el concurso Y me parece una herramienta Que está divina Para generar la motivación Que los gurises precisan Para darles un entorno De aprendizaje De crecimiento Artístico Personal De encontrarse A sí mismo Me parece Que eso Termina siendo Mucho más importante A la larga Y por eso Los conjuntos Que están más años Más allá Que les toque Ganar o no Porque capaz Hay conjuntos Que tuvieron mil años Y ganaron mil veces Y hay conjuntos Que tuvieron mil años Y ganaron una O ninguna Creo que ese tipo De cosas El motor Que realmente Es que los conjuntos Perduren Y que se genere Una identidad Más allá De si te toca Ganar o no Porque está Capaz que Si alguien Ve a ganar La promesa Hace cuatro años Dice Quijote ganó Sí, está Quijote salió Siete veces Y ganó Tres Y dos fueron Hace dos años O sea Desde que empezó Quijote Hasta el 2017 Ganando Ganando una vez Sola Y capaz Que nos hubiese Tocado no ganar Nunca Y creo que no hubiese Cambiado Me encanta A ver Es precioso Obviamente Como cualquier cosa Es precioso Cuando te toca Pero también es precioso El aprendizaje Y el crecimiento Cuando no Que generalmente Y casi siempre Es mucho más valedero Que el otro Porque en realidad En la vida Siempre está a tocar No creo que haya un conjunto Que tenga más veces ganada Que perdida O sea Y si hay Está tocado Y es muy poco O sea Va a pasar muy poco Va a pasar muy poco Otro caso Capaz que hay más macro Los Gumi Que son Deben ser el conjunto Capaz Más importante Hasta en la historia De la francesa Y que ganó Un montón de veces Porque ganó Nueve veces Capaz que Siete o ocho veces De esas nueve Son del 2002 Para adelante ¿No? Entonces Antes Y te estamos hablando O sea Del 2002 Pasaron Pasaron Veinte años Sí En quince años Habían ganado una vez Dos veces Y ese conjunto Igual siguió existiendo Y después Tuvo un momento De crecimiento Increíble Y pasó lo que pasó Luego viví lo mismo Por hablar De mi categoría Los Sleeper Los Sleeper Hace diez años Salieron Más de veinte años Y nunca les tocó ganar Y tengo la suerte De tener componentes Que son de ahí Y está Y es un grupo Que tiene una identidad Representa un barrio Tiene una cultura Y esas son las cosas Que realmente Es en que la gente Se arraigue No si te toca Ganar o perder Si te toca ganar Vas a tener un poquito Más de popularidad En ese momento Y si te toca Perder tres años De corrido Esa popularidad La vas a perder Seguramente Pero no vas a perder A la gente Para mí Trabajar Y que venga el ruso Y escriba Después de tantos años Que escribiera Tantos años de corrido Trabajar Haciendo la apuesta Tener tantos Ex componentes Trabajando La mayoría De la parte técnica Son gurises Que salieron Y no hace tanto No hace tanto tiempo Hay gente que dejó Salía en el pasado Que está trabajando Y me parece Que por ese lado Ganás mucho más Porque a la larga Yo ver que un gurí Que salía con nosotros De trabajo con nosotros La rompe en carnaval O va y la rompe En la profesión que eligió O forma una familia divina Y se arrima Y tal Ese tipo de cosas A la larga Son las que realmente Te llenan un poco más Entonces Eso es a lo que yo digo Que cuando Que nos tenemos que Parecer En el motor En lo que genera En el carnaval Que es lo que Que es algo tan popular Nuestro Y lo que genera La movida esta De tanta gente Pero no nos Tenemos que parecer En las caminatas No tenemos que parecer En armar lío En decir no Porque los de aquel conjunto En subir Me robaron En pegarle El jurado O sea Me parece que esas cosas No tenemos Los suficientes intereses Creados Como para que Llegar a ese punto Me parece a mí O no deberíamos No me parece que no Como te digo Yo viví Como vos decís Momocrónica Tiene 12 años Ahora va a cumplir En enero Y viví Todas las instancias Ya te digo Desde que hubo Liguilla Con Pedrada Al jurado Hasta ahora Me parece La parte más linda Por decirlo de una manera Es ahora Donde ves Todo un grupo unido De Como yo muchas veces digo No A mí me toca cambiar A una chiquitina Que sale De mi categoría Pero No sé Una de Quijote Va a cambiar A una de Budi Porque Le pidió una mano O Pasa abundante Ven los ensayos generales Por eso Van a competir Y vos decís O van a Cada uno A su ensayo A ver Y vos decís Eso antes no pasaba Eso antes Cuando había Liguilla O cuando había Prova de Misiones También llegó a haber También llegó a haber Liguilla Por categoría Cuando los 4 o 5 De cada categoría Descorrido O sea Esto empezó a cambiar Yo creo que Bueno La prueba de Misiones Es algo de lo que Perdón la palabra Embole Pero era un embole Lo que particularmente Me parece que está bien Que haya cambiado Me parece que Yo soy los que piensan Que la prueba de Misiones En esto no aporta No No me parece que esté bueno Que los gurises Se sometan a una prueba de admisión Para entrar al carnaval Que es de ellos No y aparte Por ejemplo Me parece que los que tienen En todo caso Si hay que hacer una prueba de admisión Porque el conjunto No cumple las expectativas Porque no trabaja Porque es al adulto Que los trabaja Es al que se para Delante de ellos Y les dice Este es tu texto de siglo Esta es la fotografía Sela Porque en realidad Vas a ver Los componentes No son los problemas De los conjuntos acá Eso está Re contra probado Pero pasaba con los conjuntos Voy a poner un ejemplo Que no pasó Pero por ejemplo No pasaba el Quijote Y con los 20 chiquitinos Con los 30 chiquitines Eso Los tenías que reponer En otro lado ¿Y qué hacías Si ya tenías El espectáculo armado? Si, o el plantel armado ¿Qué hacías? Las tenías que poner De árbol Porque no tenías De dónde colocarlo Que muchas veces Te decían No, yo salí A hacer No sé Una vuelta de carro Porque no tenía papel Claro Te decían los chiquitines Mismo Obvio Pero eso se cambió Eso se cambió Eso era cuando había Hubo pruebas de admisión Después sacaron Después sacaron la prueba de admisión Pusieron liguilla Y después de la liguilla La sacaron Y volvimos a las dos ruedas Que también A ver La liguilla es linda Pero ¿Por qué es linda? Es linda porque es una oportunidad más Para que los gurises Vayan al Teatro Verano En realidad Ahora Si me hace elegir Entre tres ruedas Con liguilla O todos dos veces Y yo voto todos dos veces Porque me parece mejor Me parece que Trabajar todo un año Para ir una vez sola Al Teatro Verano Es cruel Creo que eso está mal En mayores Imaginate lo que pienso En promesas O sea Me parece Súper cruel Me parece que no es justo Porque Los gurises Ensayan lo mismo Del conjunto que sale último Y del primero Todos Todos hacen el mismo sacrificio Un montón de horas Un montón de De trabajo Un montón de ensayos Un montón de De los padres Moviéndose para acá Para allá Pagando cuota O sea Me parece que Que es injusto Yo le haría Yo le haría Prova de admisión A los A los directores Y en todo caso Y a los técnicos No le haría A los gurises Bueno Es lo que se Se viene Bueno Yo Por eso yo O sea Cuando él estaba Hablando hoy Que los chiquilines Había muchos chiquilines Estaban trabajando Ya en el conjunto Por eso Para mí me gustaría Que los técnicos Fueran los chiquilines Si bien Con una supervisión De un adulto En una buena Dándole una herramienta Una mano No sé Vos sos Glistarrista Y le das una mano De un tono O cosas así Pero que sea No te digo un niño Pero ya que haya pasado Todo promesas Y bueno Después de los 18 Que dé una mano En el conjunto Pero es que hay Un montón de talento Por eso Me parece que Eso no estaría Nada mal Y sacás una cantidad De la mano Y capaz que los técnicos Que tienen 20 años Igual también son de promesa O sea Claro La cantidad de técnicos Que han surgido En este tiempo Ha sido Ha sido notoria Bueno En mi conjunto Este año Vamos a hacer eso Claro Vamos a traer a Maite Lo digo hoy Que casi nadie lo sabe Maite Yo ya lo sabía Este año Va a ser ella Lo que Pedían ellos mismos También Yo hablé con ellos Y estuvieron Súper conformes Otra cosa Que también está comprobada Cuando ellos participan De alguna manera También el sentido De pertenencia Es otro Y a su vez La mirada También Porque Eso es importante A la hora De De escribirles Capaz O de qué decir Que muchas veces Este Se ha criticado El jurado Por decir No Porque me dijeron Que acá Pero esto Y capaz que a veces Si son un poco exagerados Pero también Es importante El qué dicen Y que Que lo que ellos digan Lo entiendan O les O los represente Por lo menos Sí, sí Que no Volvemos a la letra Y bueno Sí Horacio Rubino Es un cracker mejor letrista Que me escriba Y vamos a hacer La parodia A la lista De Schindler Y está Capaz que sí No significa Que tenés que hacer Parodias de Disney O parodias de niños Pero capaz que sí Tiene que ser Una temática Que ellos aborden O si vas a hacer eso Hacé O sea Preocupate Por hacer un taller Porque conozcan El holocausto Porque O sea Capaz que es un poco De la práctica Que sepan la historia Y bueno Claro Que entiendan Por dónde viene Y que se sientan parte Que lo tomen Como propio Eso es fundamental A mí me pasó Y acá ya me remoto A los años Él seguramente se va a acordar Cuando estaban Las escolas De Zamba Te estoy hablando Copacabana Y Azablanca Cuando hacían Los diez mandamientos De los niños La duquesa Que hacían los diez mandamientos De los niños O sea Era bien de ellos Lo que estaban diciendo Porque era algo Que se representaban De ellos En realidad Y eso estaba muy bien Llevado a cabo No me acuerdo Si era Copacabana O la duquesa Que lo hizo Uno de los últimos años Que hubo Escolas Entonces claro Eso también estaba Muy bien llevado Pero decían Algo que ellos Querían transmitir Muy bien Cuando nosotros Hicimos en el 2018 Una parodia Que tenía tres finales Distintos Nosotros Habíamos dos libretistas Que eran Claudio Y el Ruso Dijimos Te tuvimos esa idea Vos vamos a hacer Una votación Tres finales Escrito Ensayado Y que se elija En el momento Claudio escribió uno El Ruso escribió otro Y le dijimos Escriban ustedes uno Armenlo Se juntaron Dos o tres veces Y que pasa Capaz que escrito No era el mejor De los tres Pero si era Que salía mejor Porque Hasta inconsciente No Y el sentimiento Era otro Entonces Claro Lo hacían Cuando salió Que salió la segunda vez La segunda vez Una locura Salió Fue increíble Porque claro Lo defendieron de una manera No significa Que lo que escribe Claudio No lo van a defender Pero eso es propio Lo sintieron así Creo en la rueda de ganadores Hicieron en el tercero Hicimos los tres Hicieron los tres En la rueda de ganadores Hicimos los tres Porque claro Todo el mundo decía Estaba a empezar No, no tiene No, no Y es más En los ensayos generales Estábamos ahí Y cuando llegaba el momento Cuando me miraba Que Salud Miller Era quien Le decía Anda afuera Le daban un sobre Claro Entonces Ella me miraba Y yo le decía Dos Y salía del momento Y todo ese caos Que se generaba También era súper divertido Y también ayudaba la escena Porque realmente Algunos Con un final Entraban con una silla Y con otro final Entraban con un papel Entonces Estaban ahí Como Que agarran O capaz Y eso estuvo buenísimo Ellos lo sintieron Súper propio Y me parece Que eso se nota Después se termina notando Cuando les toca Arreglar una canción O hacerle una coreografía Ayuda a verse No a vos No a la trasnochada Sino a tu conjunto A Quijotes A verse después Por video A ver qué rol estuviste O que no Sí, seguro Sí, obvio Por eso Yo no miro a la trasnochada Pero sé que Bueno, tengo compañeros Que la miran Prácticamente No, no Pero yo Digo promesa Más que nada Y bueno Las promesas sí lo hago Las promesas Miro el video Dos, tres veces Y tratamos de corregir A ver Este Tampoco Por eso Tampoco al extremo Claro Errores Errores de vivo A ver siempre Claro Y están los errores Notorios Y los errores nuestros Que los que vos sabés Pero que está Que no siempre En el 2019 Nos pasó Que un componente Se olvidó Y casi insulta Y quedó bacheado Y fue un caos Y tal Y decidimos Que nos parecía Que fue tan notorio Que no podíamos Hacer de cuenta Como que no había pasado Y tal Hicimos un chiste Con eso Lo hicimos nuevo Y como que Pero un poco que está Porque me parece Que reírse de eso También ayuda Y también beneficia Y tal Y fue un error Errores O sea Carnaval Lo que está salado Del carnaval Que no lo entendemos Porque lo vivimos Pero que los afuera No pueden entender Por eso Es que montar un show Como los que se montan Tanto en Promesas Como en Mayores En 15 minutos A las corridas Y con las condiciones Que se hace Y con la microfonía Que se trabaja No se hace No existe en el mundo Lo vas a ver A la ópera De Sidney Y tenga la edad Que tenga Y ensayar 200 años Y tienen todo Perfecto Y llegan 5 horas Y ensayan Y pruebas sonido Y acá es toda una locura Te tiran al escenario Con 16 micrófonos Dos vinchas Dos inalámbricos Dos de banda Dos de... Es imposible Con un sonidista Que no te conoce ¿Qué vos decís? Prende acá Subí acá Bajá acá Subí arriba Acople No, me estás matando Estás en vivo Tratando de adivinar Lo que vos estás haciendo Bueno Yo siempre hablo De la parte Que hay de atrás Que no se ve Que generalmente Nosotros estamos Con una cámara Estás filmando Es la cantidad De gente Que te ayuda A colocar la escenografía Tenés padres Gente de Adicapro Directores Ex-directores Son como 150 Ahora, ¿se abre el telón? No hay nadie ¿O no? ¿Esto no? Claro, sí Bueno, este año Va a ser complicado En ese sentido Porque se iba a reducir Todo lo que vos decís Se iba a reducir Mucho Si se reduce Y se tiene en cuenta Ahora, si te lo reducen Y quieren que hagas Todo lo mismo En el mismo tiempo Con la mitad de la persona Es imposible Es imposible Tenés que agregar Un bache de 40 minutos Se había pedido Un poco menos De sonografía Claro Exacto Porque creo que los Me podés joder Creo que los intervalos De promesa Son de 20 minutos 20 y 10 para desarmar Por eso 10 para desarmar Y 10 para armar Y bueno Y si lo podías hacer En menos Te pedían Muchas gracias Sí, claro También se ayudan Entre los conjuntos Que salen Por eso Obvio Por la locura Que se genera Por eso el carnaval Tiene esa magia Porque lo que se vive Ahí atrás Es en el teatro de verano Antes de entrar Antes de que se abra el telón No te pasa nada En ningún lado Entonces Ese es el motor Del carnaval De cada día Que le pregunten 9 para decir Que la mejor asociación Del mundo Cuando se está Por abrir el telón No hay vuelta Es increíble No pasa en otras cosas O sea No lo sentís En otros lugares Como yo te decía Y dice que se te va En 5 minutos Porque se te fue Al dior Y se te fue Si se te va Si se te va rápido Pero también Te dejas sabor a poco A veces Pero también A veces Se te hace eterno Y eso es malo Bueno acá tengo Un saludo De Jorge Carrasco Un saludo a Joaquín De Todos Celestinos Un saludo para todos ellos Un conjunto Que hizo un añazo El carnaval anterior Y que bueno Ojalá que le sigan Por el mismo camino El sé que laburan un montón Este Fue revelación Si La verdad que Un laburo Zarpado Estuvo divino Es un conjunto Que me gustó mucho El carnaval Lo entendimos A mi también Me gustó mucho Me sorprendió mucho Celestinos Y me impactó mucho Cuando lo vi en el teatro Un trabajo estético Tremendo La verdad increíble Pues yo digo No es lo mismo verlo En el Canario Sin ropa Sin nada Que cuando lo vas a ver En vivo Con todas las prendas Cuando ustedes hicieron Kiko iba a decir Coco Sí Aparte no había visto La película No había visto No había visto Cuando decís Estaba totalmente Desconectado Después Dos veces La parodia De Coco Por Quijote Dos Tres veces La parodia De Nazareno Después La película Yo creo Que es de las mejores Películas Que ha hecho Disney Y Pixar Es increíble Increíble Bueno El tema De la intendencia ¿No crees Que es muy poco El apoyo A DiCaprio? Que me parece Que es muy Lianito Muy bueno Lo hacemos De tal día A tal día Te daré este lugar Si No habría que Más apoyo Yo trato Yo confío Yo confío En que En que Todas las directivas Que han estado Han Por lo menos Han tratado De que De que El apoyo Sea el mejor Este No quiero creer En que hay mala fe De parte De ellos En un montón De cosas Que capaz Que nosotros Precisamos Y que nos haría bien Que ellos nos den una mano Supongo que así Como nosotros Debe pasar Con un montón De otras cosas Y que no debe ser fácil Pero Me parece Que se tiene que tener en cuenta Que debe ser Después del Babyfoot Debe ser el movimiento Que mueve más Urises Esto va personal Yo creo que Es más barato La limpieza De un teatro De verano Que un programa De Teleciudad ¿Entendés? Sí, claro Y que tengamos Que estar peleando Por una limpieza De un teatro De verano Lo que pasa A mí A ti me huele Yo comparto Pero en realidad También hay que entender Que la intendencia Es el gobierno De todo Montevideo Y que el carnaval No es algo Que sea O sea No todos los montevideanos Van al carnaval Entonces también Hay que entender Que hay cosas Que a uno Le van a afectar Y que a las otras Esto a mí no me interesa Pero capaz que también Pasa al revés Me parece que Por eso vuelvo Me parece que no debe haber Después del Babyfoot El carnaval De las promesas De ser el movimiento Que genera Más movimiento O sea Valga la redundancia De niños Niñas y adolescentes Y que Y que es importante Que tengan el respaldo Que necesitan Tanto de la intendencia Como de De Inau A su vez Como el nuestro Nosotros Tuvimos un montón De instancias De 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 crítica interna Como director La sabés Pero creo que Nos falta un montón También Entonces Creo que Es algo que tenemos Que creer Y crecer juntos Este No puede ser una guerra O sea Si vos Es una guerra Intendencia Di Capro Los que salen Perjudicados Son los gris Este Y Inau Lo mismo Me parece que Pero si creo que Pero sentarse con ellos Si creo que Debería Debería ser mayor El apoyo Más allá de la limpieza El baño O sea Si es eso De más Pero capaz que Otras cosas también Me parece que Estaría bueno Que se busque la forma De que eso sea mayor Porque Te digo 1500 niños Niñas Es un número Muy grande Muy grande Yo voy a otro tema Ya que justamente Están hablando De la intendencia Y a Di Capro ¿No ven en algún momento En algún futuro Medio lejano Medio cercano Algún tablado Para promesas O algo que se haga Afuera Aparte del teatro verano O sea Que no se presente Solamente Dos o tres veces En el teatro verano Sino que se presente No sé Voy a tirar algo No sé En la sala cita rosa Y bueno Estoy tirando Un lugar Por tirar Yo creo que eso Es mucho más importante O sea Yo creo que eso es algo Que la intendencia Si tiene los medios Para hacer Porque tiene los lugares Porque no creo Que específicamente Tenga que ser Un dinero invertido Por la intendencia Sino que Obviamente que igual Si ellos te prestan La sala cita rosa Es un gasto Pero digo Es un lugar Que está funcionando Y que se puede Buscar formas De sustentar también Gastos Mediante entradas Pero eso es lo primero Yo entiendo que un tablado Es difícil Porque vos precisas Oferta O sea Hay que ver Si vos ponés Un tablado de promesas Si la gente Los va a ver ¿Sabés por qué te digo? ¿Y en qué derecha? ¿Sabés por qué te digo? Por ejemplo En Mura Joven Yo me voy a Mura Joven Que tengo empapado Los dos Tanto en Mura Joven Como en Mura Joven Pero en Mura Joven Por ejemplo Entre febrero y marzo Arman En la sala cita rosa Y van Veinte muras Claro En cuatro días Jueves, viernes, sábado y domingo Y en los cuatro días Te meten cinco muras Cada una Y te cobran ponerle 150 pesos En la entrada Lo que pasa es que Mura Joven Si bien ahora es independiente Es un órgano De la intendencia Sí, sí, sí Ahí está la diferencia Por eso digo Como Adicapro no tiene que buscar Guerra con la intendencia Pero la intendencia no lo que voy A veces pasa al revés también O sea Hay que tratar de que eso No influya Y generar los espacios Ni hablar Porque así como te decía Lo de una rueda de dos O tres Es una lástima Los espectáculos Que quedan ahí Y creo que Nos podemos Poder ponerle Armar 20 espectáculos Y estos espectáculos Los ven en cualquier lado De los posados Son una locura Y se hicieron dos Tres veces Claro Por eso te digo Capaz estaría bueno No Capaz ser una feo No gestionar una pelea Una guerra Por una limpieza o no Pero sí por gestionar Un lugar más Para que el espectáculo Sea visible Seguro Yo prefiero que No sé Antes de turismo Una semana antes de turismo Que me den la sala Cita Rosa Y presentar Todos los espectáculos Ahí Los 40 espectáculos Ahí Había hablado De una idea de esa Pero claro Estamos todos limitados Con el tema De no todavía Vamos a hacer nada Sacando de esto Sacando de la pandemia Sí, sí, sí Pensando en general Más allá de esto Yo creo que eso Es viable O sea Tendría que ser viable O por lo menos Conversable Y que los motivos Por el cual no Fueran O sea Saberlos Es más Nosotros Hemos ido a grabar A la sala de Cita Rosa Porque las muras jóvenes Nos piden que nosotros Vayamos a grabar Que no lo pasemos en vivo Por una Obviamente Para llevar más gente Pero que después Lo subamos Porque ellos después Se quieren ver Porque no hacen lo mismo Que en Como es Están más liberados Claro Están más liberados Meten mechas Meten cosas de actualidad Como en toda murga Y tienen un reloj Tienen 30 minutos Para hacerlo Pero se pueden pasar Un poquito más Se pueden pasar Un poquito menos Pero claro Meten mechas Juegan con otras cosas Y después Hay una parte Que acá Tenemos que también Hacer como una autocrítica En la cual yo también O sea Te digo porque me pasa Que creo que también Los directores Nosotros hacemos poco Porque es pasado carnaval Pasen cosas Porque también estamos Como en ese reloj En esa máquina Del carnaval Y pa Termina el último día De ganar la promesa Y desaparece dos meses Y viene el carnaval Y en el año Hay medios Para hacer O sea Hay formas de hacer Nosotros un año Hicimos la cita rosa Porque festejábamos Los 15 años Y estuvo divino O sea Nosotros nos comunicamos Con la sala La sala nos ofreció La fecha Llegamos un porcentaje Que estaba bueno Y obviamente Nos llenamos La sala cita rosa Pero fueron No sé 200 250 personas Y A entradas baratas Y hasta hicimos plata Te estoy diciendo Para guardar el conjunto 200 personas Vamos a poner Fue a ver al Quijote Pero donde metas 4 espectáculos Claro Obvio Por noche Obvio Exacto Ponete una hora por noche O sea 8, 9, 10, 11 Terminás a las 12 Yo creo que también O terminás un poquito antes Si querés Vos en carnaval mayor Como los tablados Son más que los O sea Vos como que Ensayás paralelamente ¿Viste? O preparás de una manera Para un tablado En carnaval Como es el teatro Está ensayado Para el teatro de verano Entonces cuando llegas Vos decís No, vamos a hacer Vamos a hacer una actuación En el teatro X Yo tengo que llevar Todo esto Pero como va Como muere esta infraestructura Como va con la zona Y como nos Empieza como todo ese problema Que creo que también Tenemos que sacarnos Eso de la cabeza Y velar Porque haya instancia Este Me parece que se puede Me parece que se puede Pero que A ver No quiero No estoy sacándole Creo que la intendencia Como máximo Órgano O sea De lo que es el departamento Y que es la La co-organizadora Del carnaval Y debería dar más herramientas Pero creo que nosotros También tenemos que Que querer un poquito más Sí, sin duda ¿Algo más? O despedimos a Joaquín Vamos a despedirlo Con la traslaunchada 2016 Vamos a Río Me encanta Con la despedida Y volvemos Con la última parte Bueno, muchas gracias Gracias a ti Adiós En mi canto Sos el manto Que cubriendo mis heridas Siempre regalas la vida Porque vuelva un mediodía Y en mi canto Mi escalera Con la que trepo a tus besos Son los días de vereda Y bicicleta Sin la rueda El mundo azul El tiempo chueco El sol salió Tu voz vio el viento Carta de amor Para mi madre La que me cuida Mi espejo ciego Quiero cantarle A la alegría Estés acá O estés arriba No hay pedir que Puelque mi prosa En esta carta En esta línea En esta línea Te quiero mucho Vieja querida Te juro Gracias a vos Mi vida es vida Ventana De los edificios Se abren cuando Ella cocina Algún tupito Perfuma Perfuma El ajo A media mañana Y en las manos El amor De costurera Porque suelta La lluvia El olor A tierra Como mi madre Y su mano Seja a mí Detrás del viento Estará la vida Y en un acorde Y en un acorde Con mil guitarras Encontraremos Algún tranvía Para fugarnos Un rato corto Me contará De las tres marías Mi cuentacuentos Mi cuentacuentos Será mi amor Mía Pasar la vida Con tanta ganas De decir Por qué esperar Por qué morir Con la palabra Con la picha De salir Y en un camión Cancillo Viajando aquello Que no dijimos Que no nos queden En las espaldas Carta sin matar Carta sin matar Carta sin matar No esperaré A que pase el tren Saldré corriendo Para ver Voy a saltar Sin tu perdón Llegaré a la estación Es ahora Es acá A los sueños Vamos a tentar No habrá lugar Para callar El camino existe Para caminar Y andar Hoy me voy A buscar Un sol Voy a porfiada Como mi madre Cansada y hermosa Fuga mariposa De la y abrigo Detrás del viento Estará la vida Y está en mi piel Tu melancolía Seremos vos Y yo Codo a codo Aunque la muerte Te lleve un día Siempre será Mi canción Más viva Mi cuenta Cuento Mi voz Mi fe Mi amiga Aunque llueva Será mi ventana De amor Será el viento Que me lleva Para aquí O para allá Somos hojas De tu árbol De tu hogar Un extracto Del perfume De tu flor Somos lana En la madeja De tu amor El verano Algún día Llegará Las manos Tu mirada Siempre arriba Del sol La receta De una vieja Canción Fotos viejas Mi refugio Y mi sol Es la vida Que nos deja Al andar La certeza De que siempre Estará Ese beso En la mañana Sin dormir La madrugada Hasta que cante Las llaves Esperando En la ventana Son la lluvia Que despeja El dolor Mi escalera Sos la luna Y el sol Te regalo Para siempre Mi voz Porque a pesar De los años Siempre estarás Aguantando Los pesares Del invierno Recordando Aquellos momentos Y tu voz Caminando Por el viento Será jamura El desempate Del mismo final No hay reloj Que me apure La bajada Será eterna Con gloria De nada Hoy serás Más que nunca Trasnochada Yo te perdono Pase lo que pase Quedará mi pena Dentro de mi traje Porque será Que me vuelve A la boca Esta loca alegría Porque a tu vida La mía Como explicar Que me duelen Los besos Como años de vida En los que no te encontré Volver con algunos versos A la mañana Pensar que nunca Termina la madrugada Que el barrio Te está esperando Tu vida divina Con sillas En la verdad Y otro cumple Porque será Que me vuelve A la boca Esta loca alegría Porque a tu vida La mía Como explicar Que me duelen Los besos Como años de vida En los que no te encontré La trasnochada Pa' nosotros Pa' nosotros En la vida Pa' los que están Y los que no te confundían A nuestra hinchada Las palabras repetidas De regresar Cada febrero En otro adiós Porque será Que me vuelve A la boca Esta loca alegría Porque a tu vida La mía Como explicar Que me duelen Los besos Como años de vida En los que no te encontré Porque será Que me vuelve A la boca Esta loca alegría Porque a tu vida Para la mía Como explicar Que me vuelve Los besos Como años de vida En los que no te encontré La trasnochada Pa' nosotros La mía La mía La mía La mía La mía